El Valle de Tecnología de la UTPL fue el punto de encuentro para la mesa de concentración de varias entidades públicas y privadas. Veamos más en la siguiente nota. El Valle de Tecnología de nuestra universidad ha sido el lugar de concentración para la reunión de varias entidades públicas y privadas, en donde se trataron temas importantes para el desarrollo de LOJA. Veamos los detalles en la siguiente nota. El martes 6 de enero se realizó la segunda reunión de representantes de instituciones públicas y privadas, como la Cámara de la Producción, el ilustre municipio de LOJA, la UTPL mediante el CADES y la ADE, Agencia de Desarrollo Empresarial, entre otras, para cumplir un proyecto, formar una mesa de concertación y así trabajar por el desarrollo económico territorial de la ciudad y provincia de LOJA. El objetivo de esta mesa de concertación es de tratar de fortalecer en bloques políticas públicas y políticas internas y también lo que es siendo una voz ante el Ministerio de Coordinador de la Producción en Quito acerca de los temas de producción y temas de desarrollo territorial de la provincia. Tras cinco años de la creación de la ADE y con arduo trabajo, esta ha resultado parte del protagonismo del ascenso de la productividad empresarial. ¿Cómo nació la ADE? La ADE nació como una propuesta para crear un ambiente amigable para el pequeño productor. Con el nacimiento de la ADE se han creado algunas empresas y esta forma de asociación fue homologada en todo el país y de hecho se han creado varias ADEs en varias provincias del país. Además, este proyecto cuenta con el apoyo económico del Ministerio de Industrias y Competitividad del Ecuador y la Corporación Andina de Fomento, emprendido en diciembre, con una importante idea. La idea es crear un plan de trabajo con objetivos generales básicos a largo plazo de desarrollo regional. Ahora hay una asociación de ADEs que en conjunto quieren desarrollar, tienen la misión de desarrollar propuestas de desarrollo ya regionales en cada uno de los sectores donde se habita. La unión hace la fuerza y la dedicación traspasa las expectativas. Es el mensaje que nos deja este proyecto al haber unido a los actores públicos y privados para lograr un bien común y ser los mejores. Esperamos que este proyecto tenga buenos resultados. Reporto para ustedes, Carol Zahetama, con cámaras de Andrea Samaniego. Volvemos a estudios.